Muy buenas, estás en GabiTutos. En este vídeo vamos a ver cómo hacer historias en Telegram. De una forma muy sencilla. Bueno, lo primero es que tengas actualizada la aplicación. Puedes acceder en la Play Store o App Store y actualizar la aplicación en la última versión. Una vez lo hayas hecho, simplemente inicia sesión en Telegram, donde tienes todos los chats. Yo los tengo en el E-Sensurados. Y vas a ver que abajo a la derecha te va a aparecer un icono de cámara, que es básicamente para historias. Tienes foto y también tienes vídeo según escojas. ¿Vale? Básicamente, por ejemplo, tengo aquí también la opción de Flash. ¿Vale? Tal y como estás viendo, estoy apuntando aquí a cualquier sitio. Tengo aquí también otra opción si me quiero mostrar a mí, en este caso. Y en este caso, como ves, esto es bastante interesante. Te puedes mostrar a ti más o menos grande, etc. Pero directamente puedes no mostrar nada, ¿vale? Esto es algo interesante realmente. Sobre todo si vas a hacer un vídeo, te puedes mostrar tú. Y luego que también se vea lo que esté señalando con la cámara, ¿vale? Pero bueno, en este caso, por ejemplo, hago una foto normal. ¿Vale? Y en este caso, hago una foto normal. Y aquí podría escribirlo en la descripción. Estoy en... Una descripción con emojis y demás, que esto es lo que aparece debajo, tipo lo de WhatsApp. Pero aquí también tenemos, pues, para cambiar el brillo, para cambiar varias cositas, dibujar, borrar, ¿vale? Tenemos pincel, borrar, tenemos un poquito de todo, ¿vale? Digamos, a nivel de características. Luego también tenemos aquí otro botón que nos da para poner, pues, eso, emojis, memes, en este caso. También tenemos un botón de texto normal, ¿vale? En el medio de la pantalla, al cual también podemos modificar de color, de tipo de letra y todo el etcétera. Y después también tenemos aquí un botón de configuración, más, pues, a nivel de configuración, exposición, contraste, todas estas cositas, ¿vale? Entonces, bueno, una vez lo tengas ya todo ready, ¿vale? Vamos como tal a, si lo queremos publicar, a darle a siguiente, ¿vale? Tenemos aquí, como ves, el botón de guardarlo, guardarlo en la galería, arriba a la derecha. Si ya lo quieres publicar, le das a siguiente, entonces puedes escoger. Quieres que se vea para todos, solo para tus contactos, solo para mejores amigos, que también puedes tenerlo, o solo para contactos seleccionados. ¿Quién quieres que lo vea, vale? Incluso puedes excluir personas dentro de cada una. Entonces, pues, bueno, en este caso, también puedes permitir o no permitir capturas de tu historia, y si quieres publicarlo en tu perfil o no. Como ves, se conserva durante 24 horas, ¿vale? Así que, publicamos, y acabo yo de publicar mi historia, que la puedes ver aquí, ¿vale? Visitas abajo, tienes también arriba ese botón para cambiar los ajustes de privacidad de quien quieres que lo vea, y también para poder editar la historia, puedes editar la historia, incluso una vez publicada, en este caso, en Telegram. Puedes también quitarla del perfil, guardar la foto, ponerla a modo incógnito, que solo la veas tú, compartirla por otras redes, o también eliminarla de una forma sencilla. Así que este es un poco el vídeo sobre el tema de historias de Telegram, bastante interesante, ya que tiene ciertas curiosidades, ¿vale? Espero que te haya gustado, ha servido, y ya sabes, a utilizarlo.